Oye, somos amigos desde que teníamos 8 años. Pues deberías buscarte otros amigos. Y alguien terminar lo que él había empezado. ¿Y ese alguien vas a ser tú? ¡Ya con su puta madre! Es divertido y preocupante pensar que estamos en la segunda temporada de la serie y... Y no ha pasado nada. O sea, quiero decir, no ha pasado una puta mierda de nada. ¿A qué me estoy refiriendo? ¡Se vaya a la puta mierda! Pero a usted le parece normal. Lo que está claro es que nos estamos cargando todas las leyes físicas del guión convencional. Nos la estamos pasando por el forro. Leyes metafísicas cuánticas del desarrollo básico del guión académico... Barroco de... Del rococó, ¿no? De Ibiza. Los personajes avanzan. Los personajes se mueven y avanzan. Y así las sensaciones resultan más excitantes. ¿Dónde me muevo yo? ¿Dónde avanzo yo? O sea, me cago en la puta. O siempre se me ve a mí sentado en el delante de la ordenadora que ha sido el pu... Sí, lo del montaje ruso y su puta madre. Mi personaje no se me ha movido en ningún momento, ni en la primera temporada, ni en la segunda temporada, ni Hannah Montana montada a caballo. ¿Te ha pasado alguna vez que te has encontrado una cucaracha en el baño, de esas que ha sido imposible reducirla en pedazos, con una escoba y con una zapatilla en mano, y esa cucaracha se escapa y te obsesionas pensando que esa cucaracha volverá a aparecer? De tal manera que lo empiezas a inspeccionar todo en una taza de café, dentro de una camiseta, en alguna parte de la casa, y sabes que esa cucaracha volverá a aparecer. Pero para entonces puede que no sea la misma cucaracha, que sea otra. Pero tú seguirás pensando, seguirás obsesionado pensando en la primera cucaracha. Los personajes tienen que avanzar hacia algún lugar. El personaje avanza, se para para pensar, para tomar algo, pero tienen que avanzar. No quería que vierais mi fracaso. Will, tú no fracasarás. Johnny Depp tiene la pinta de ser un tipo súper sencillo, súper sencillo, ahí con su isla privada, sin que te moleste nadie. Es que hasta que uno no tiene su isla privada, no se convierte en una persona sencilla. Bueno, norma dual. He pensado que estaría bien, a lo mejor, hacer, bueno, empezar a diseñar unas estrategias de marketing con la serie. Marketing. Como lo de Josh Lucas, como lo de Hannah Montana, como lo de tu puta madre. O sea, de vender la serie, de hacer algo con ella, por favor, Dios. Menos mal que estoy hablando solo por teléfono, que si no... Que haga donaciones. Le den por el culo a los putos niños. ¿Cómo que haga donaciones? O sea, ¿donaciones de qué? Donaciones como los famosos de Hollywood. Porque eso sería bueno para la publicidad de la serie. Pero usted está chalao. Hombre, está claro que los artistas de Hollywood lo hacen. Pero no lo hacen por la publicidad. Lo hacen de corazón. Yo hubiese ido a lo de Haití, pero me pillaba lejos. Sean Penn es un ejemplo a seguir que reconstruyó a Haití con sus manos. Y Mel Gibson reconstruyó la cara de su exmujer también con sus manos.